¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Y déjenme decirles que el día de hoy Antes de empezar el programa Me va a tomar un minuto para agradecerles A todos absolutamente Los mensajes que hicieron favor De mandarme el sábado con motivo De mi cumpleaños De verdad, se los agradezco con todo el corazón No he terminado de contestarlos Y saben que acostumbro Uno por uno Ir atendiendo las gentilezas Que tienen para con su servidor De verdad, se los agradezco Y les mando un abrazo con todo mi corazón Mil, mil gracias siempre, de verdad Bueno, el día de hoy déjenme decirles Que estoy de manteles largos De plácemes y feliz Porque Además de que es una gran estrella Una primera actriz Es un extraordinario ser humano ¿A qué trabajo nos costó empatar agendas? Pero finalmente lo he conseguido Y el día de hoy, créanme que es un verdadero privilegio Estar en la compañía de la señora Con mayúsculas y subrayado Gracias Lourdes Munguía Querida Lu Gracias a todos por estar aquí Escuchándonos y viéndonos Gracias Carlos Feliz cumpleaños Gracias Lu, muchas gracias No sabía de esas gracias de la vida No te preocupes Sí, el sábado No sé cuántos, pero muy bien puesto 57 Bien, ¿no? Muy bien, muy bien Son padres los años Fíjate que yo sí te digo cuánto peso Y cuántos años tengo O sea, yo no tengo problema con A mí cuando me preguntan cuántos años tengo Mejor te digo que peso 57 Exactamente Más tranquila Más, pero es un placer tenerte aquí De verdad, no sabes qué privilegio Y de verdad, ¿cómo nos costó trabajo empatar a gente? Pues sí, es que de repente la vida se acelera Y de repente te pide demasiada presencia por otros lados Sí, claro Y bueno, cuando estás aquí en México Pues también descansas y te vuelves a cargar de energía Para volver a estar Pero me queda claro que los tiempos son perfectos Son perfectos Y aquí estamos bien contentos Y te lo agradezco de verdad Un septiembre 11 Un septiembre, pues puede ser triste por recordar la desgracia Claro, claro Pero también, bueno, hoy en día estamos aquí Estamos vivos Estamos presentes en tu programa Muchas gracias Y pues disfrutando de la vida Estamos aquí y ahora Y bueno, desde luego celebrando De la mejor manera Lo que es una trayectoria inmaculada Intachable Sí De éxitos Fíjate que normalmente Y yo sí lo hago De mil amores El celebrar y el compartir el éxito de los demás A mí sí me gusta Yo creo que es importante, ¿no? Porque dicen que la envidia Pues es una energía muy baja Pero admirar lo que ha logrado una persona Siempre te motiva Hay un reconocimiento clásico Por supuesto Como que es arriba o abajo Esa gente que dice envidia de la buena Esa no existe No, no, no Hay admiración de la bonita Y envidia de la mala Eso es correcto La envidia es mala Y la admiración es la bonita Sí Esa condición de aspirar a ser como esa persona Y desde luego Créeme que reconocerte a ti Tu trayectoria no es más que el mismo retrato de tu vida personal Yo creo que ha sido suerte Más que destino o otra cosa Es suerte Siempre yo quise ser actriz Eso me quedaba muy claro desde muy chiquita Por supuesto Siempre quise ser actriz Actuaba, bailaba, dramatizaba desde muy chiquita Muchas cosas Jugaba con títeres Ok Desde muy chiquita Actuaba Los guiñol famosos De repente me daba cuenta que atrás de esa cobija que ponía Mi mamá me estaba viendo y de repente no me veía Y yo estoy aquí actuando Y no me ves Pero eran calcetines habilitados o ya eran No, ya eran títeres Y era cortina de mi sobrecama y ponía así todo Y siempre dramatizaba Yo siempre sabía que iba a ser actriz Ok Y soñaba con muchas cosas que ya tengo Perfecto Sí, soñaba Las visualizaste desde siempre Sí, soñaba con tener una casa Tener vestidos de princesa, ¿no? Por supuesto Y tener pues cuentos y mil cosas en la realidad Y yo creo que he hecho muchos personajes en que he tenido la oportunidad de llevar esos vestidos Que yo visualizaba Ampones grandes A Carlota y Maximiliano Ah, claro Con la varilla y con todo este ampón Y como cuando, por ejemplo, los vestidos de terrones Que eran corsetos súper atletados y con esta amplitud Y ahora estoy haciendo, por ejemplo, la Llorona Que también lleva un vestido Ceñido Sí, tipo hispano Con esta influencia de la Llorona De la Nueva España De la Nueva España Nueva España Y también es amplio Y así siempre Esos grandes vestidos Y esa Transformarte en princesa O en bruja también Por supuesto Transformarte y ser diferentes personajes en la vida ¿No? Me gustó siempre y siempre lo he conseguido a través del tiempo Cuando me platicaban, por ejemplo, quiero que seas la bruja Dije, sí, pero sin verruga en la nariz Va Y fui la bruja del Mago de Oz Una bruja muy moderna Muy punk Así Con todo un traje Con cruces Con un payasito negro Y todo un maquillaje padrísimo Una bruja Que cantaba y bailaba ¿No? Siempre Pero gracias a Dios He tenido muchos personajes bien divertidos Y me he transformado en muchas cosas Y quiero seguirlo haciendo Fíjate que el histrionismo Hablando particularmente de lo que es la parte de la actuación Tiene muchos matices, sin duda Y te permite encarnar personajes A veces complicados A veces muy difíciles Que hay algunos que implican grandes retos Pero sin duda grandes satisfacciones Y cuando es parte de tu sueño O más bien de la realidad de tu sueño Pues evidentemente los disfrutas Es que hay que jugar con la vida Naturalmente Porque si te tomas muy en serio No hay que tomarse tan en serio Te vuelves muy amargado Yo creo que cada día Te puede ofrecer diferentes cosas Y por ejemplo Un personaje así Muy difícil para mí Fue hacer la Cheraneca En el pueblo Pueblo Chico, Infierno Grande En el pueblo Chico, Infierno Grande Más que nada Porque tenía que actuar Con cuervos Y con tarántulas Cosas que para mí Pues no van conmigo Correcto ¿No? Y como era una bruja Que invocaba Y quería conquistar al hombre A través de la magia De la brujería Y todo Pues cosa que no va conmigo Para nada Pero imagínate tener que superar ciertas fobias La fobia a los paráctulos Por supuesto Por estar encarnando un papel Sí Lo que pasa es que mira Cuando hay amor Cuando hay pasión Necesariamente la proyectas Te inspira mucho Te inspira el reto Te inspira De repente Estás en la nada A lo mejor Ni siquiera esperas Y te viene Una propuesta De un proyecto Que te viene Como a sacudir ¿No? Porque además Si tenías algún plan Pues rómpelo Porque ahora Estás dedicada A esto Y te tienes que entregar 100% A lo que estás haciendo En cada telenovela Te tienes que dedicar O sea Primer Primer Problema Es Que necesito Para llegar A mi trabajo Bien alistada Bien estudiada Con todo el equipo Que tengo que tener Zapatos Vestidos Maquillaje Peinado Como voy a poner Todo eso listo Para poder hacer mi trabajo a gusto Por supuesto Es que eso es justamente Parte de ser un profesional Pero me gusta Claro Porque además Déjame decirte algo Entendemos Los que escogimos O elegimos Esta profesión De estar en contacto Con la gente Estamos expuestos Estamos exhibidos De alguna manera Si También les pertenecemos En alguna manera ¿No? Y muchos personajes Si Particularmente En tu caso La gente los adopta Y a otros Bueno Prácticamente Los tiraniza Si Estás de acuerdo Mira Y creo que en la historia Podemos mencionar a muchos Pero particularmente Creo que esa es la parte Que a ti la gente te reconoce Porque eres Tú eres el personaje Pero jamás dejas de ser tú No, bueno Yo creo que si pierdes tu esencia Pues te pierdes a ti misma Yo creo que de aquí nace A lo mejor cualquier personaje Pero vuelves a ti Yo En mi casa Soy Soy otra Soy Lupita Correcto Sí, porque No Eres Lourdes María Guadalupe Sí Soy Lupita La de la casa Correcto Sí Pero hay muchos que viven En personaje Permanentemente Qué cansado Hijo Cansado Fatigado Aburrido Tedioso Y además de todo Déjame decirte Qué poco divertido Sí, no Porque si Viene Si no rescatas Su esencia La persona que eres A donde vives Tu familia De donde vienes Y todo Te pierdes Si no reconoces tus orígenes Tus raíces Es tu esencia Dejas de ser tú Hay que ser humilde Y también decir Pues siempre Dar gracias a Dios Por lo que viene Siempre he tenido Muchas bendiciones De parte de la gente Mucho cariño Muchas gracias Por seguirme Por echarme porras Me encanta Como en Instagram En Lourdes Punto Muguilla Por cierto Por supuesto Me ponen tantas porras Que digo yo Wow O sea Quiero leer un poquito De mi Instagram Para sentirme bien Porque me echan Unas porras increíbles Pero sabes Que no es otra cosa Más que lo que has cultivado Tú lo has Es decir Empezaste a arar El camino Has sembrado Hoy empiezas a cultivar Lo que a lo largo De muchos años Insisto Con una carrera Intachable Inmaculada Alejada de escándalos Es decir Has mantenido Una línea De sobriedad Por eso Enfaticé Señora Con mayúsculas Y subrayado Porque para ser una señora Perdón No es un título Que se otorga Simplemente porque pariste Se gana ¿Estás de acuerdo? Se gana Entonces son condiciones Personalmente A mí me encanta Reconocerlo Más allá de que sea Mi trabajo Es parte esencial De lo que yo creo De lo que yo Siempre He De alguna manera Comulgado Como parte De mi esencia De vida Pero también No has cambiado Sigues una línea Cuando alguien Hace unos cambios Muy dramáticos Dicen Entonces ¿Quién eres? Lo he actualizado Lo he mantengo vigente Pero sin perder Esa esencia Sí Porque sabe la gente Quién eres De repente No te vas a poner A hacer algo Como escandaloso Ni algo Ni te vas a ir A los extremos Ni vas a empezar A hacer Simplemente Es trabajar Para mí Mi carrera Es un trabajo Es que es eso Pero hay una gran diferencia Entre los que van a hacer Su chamba Y los que vamos A trabajar Ah bueno No sé cuál es la diferencia Que me suena lo mismo No trabajo Lo que pasa es que Coloquialmente Le decimos la chamba Aquellos que de alguna manera Dicen Mi chamba es tan Tan mala Que me pagan por hacerla Ay No has escuchado Nunca esa expresión No pues es que Si no te realizas En tu chamba Entonces tampoco Tienes ningún resultado Correcto Ese es el punto Tienes que estar realizado Cuando tú sabes Que te vas a dedicar A algo Necesitas tener Insisto Gran dosis de amor De pasión Y de convicción Que eso es lo que quieres hacer Y a veces Ese es el destino Que te agarra El destino te atrapa Y te da Muchas sorpresas A mí me ha dado Muchas sorpresas El destino Pero porque también Lo buscamos Si No lo provocamos Lo buscamos A veces te llega No sé Como consecuencia De hacer otras cosas Eso es correcto Pero es una consecuencia Del camino Que vas recorriendo O sea no son fortuitos Yo no creo En las casualidades Creo en las causalidades Causalidades Esa causalidad Se va construyendo Exactamente De repente te llega Algo increíble Es el propio efecto Y dices wow Gracias Es el propio efecto Que te va alimentando Que te va nutriendo Pero sobre todo Te va manteniendo Con los pies en la tierra Dijiste algo bien interesante Con respecto a la humildad No Créeme que esta carrera Te regresa a tu realidad Te regresa a tu realidad Cada rato Siempre estás en casting Siempre te comparan Siempre te miden Te ponen a hacer pruebas Aún a este nivel Después de 30 años Cuando eres una primera actriz Por supuesto Sí Entonces llegas al casting Y dices hello Soy un muñeco Todos son iguales Pueden dar lo mismo Pero yo aquí estoy Déjame hacerte una pregunta Lo antes de irnos al corte Por favor Porque ya nos vamos a ir Al primer corte Dentro de todas esas Grandes satisfacciones Que la vida te ha regalado En la parte actoral En la parte profesional ¿Cuál es el que más atesoras? Regresando Lo platicamos ¿Te parece bien? Pues bueno Por favor Amigos Muchas gracias Lunes Munguía Un placer tenerla aquí Vamos a ver nuestro primer corte Igualmente No tardamos Regresamos enseguida Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Más grande de Jardines de México Más grande de Jardines de México Estrada más pibola Empaté Más grande de Jardines de México Más grande de Jardines de México Más grande de Jardines de México Tenemos un aparte teaching si estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que es la fuerza, ¿no? En el interior. Sin duda. Ay, perdón, ya, amigos, ya estamos de regreso. Ya estábamos. Ya, nos agarra. Hola, hola. Invariablemente. Te agarran. Para que vean que es completamente vivo. Totalmente, aquí estábamos. Hablando de la vida interior y de la fuerza interior y lo importante que es. Es padre. Si la gente pudiera escuchar lo que hablamos entre los cortes. Ay, yo creo que es más interesante. Probablemente sí. Probablemente sí. Antes de irnos al corte, te hacía yo la pregunta. ¿Qué es o cuál es la que podrías entre las seguramente cientos o miles quizás de satisfacciones que has recibido? Quizás a tesoras. Hay algo muy importante que me pasó con Así Son Ellas, que es la telenovela que produjo el señor Raúl Araiza. Claro. Y que además dirigió el señor Raúl Araiza. Me pasó algo muy, muy bonito porque me llamaron de la oficina y me dijeron, oye, Lourdes, queremos para la novela. Y yo llegué, así que, uy, ya, mi telenovela. Y me dijeron, tenemos dos capítulos para ti y yo. ¿Dos capítulos? ¿Dos? Dos. Sí, mira, tú llegas acá, entonces tú odias a tu marido porque entonces tú quieres destruir a tu familia, pero lo amas tanto que lo vas a matar. Entonces tú, en el segundo capítulo, llegas a la casa y prendes un cerillo y explotas y ya. Y yo llegué a la casa y digo, wow, es un personaje increíble. Llega y entonces lo cita al tipo y manda a los hijos con las hermanas y entonces está ahí con él y explota la casa. ¿Y cuántos capítulos? Me dijo mi mamá. Dos. ¿Cómo se atreven a ofrecerte dos capítulos con toda la trayectoria que tienes? Digo, pero está patrísimo porque mira, ¿no? Y lo acepté con mucho entusiasmo. Claro. Estaba feliz yo del personaje de dos capítulos de una novela de 200. ¿Por qué sí yo? Y entonces ocurrió un problema con una de las actrices que hacía el personaje más importante en la novela. Y estaba yo ahí en los diseños de imágenes, los primeros, preproducción, ¿no? Y entonces se voltean a ver el productor y Tere Baladez, que era la jefa de reparto. Sí. Y hablan entre sí y dicen, sí, Lourdes, te queremos de Irene. Y yo así de que, ¿qué? Queremos que hagas a Irene, el protagonista. Sí, o sea, prácticamente. Si yo hubiera dicho que no a esos dos, jamás hubiera tenido a Irene, que es uno de los personajes más bonitos de la televisión, de telenovelas que he hecho yo. Porque era un personaje muy rico, era escritora, era buena amiga, era una amiga que hablaba de sus amigas, Flores al Viento. Entonces, describía en su libro, era una mamá amorosa, sufría de cáncer, su marido la abandona por el cáncer, le es infiel cuando ya está en el conflicto, pierde el cabello, sigue adelante, tiene metástasis, recupera el seno, con operación estética, sigue adelante. O sea, era tan rico el personaje, y vivía ese personaje intensamente, porque además muy bien dirigido por Raúl Araiza, amorosísimo y buen director. Que era extraordinario, claro. Era tan ameno trabajar con él y con todas las flores, porque eran Dalia, Flor, todas tenían nombre de Flor. Y lo viví intensamente, fueron muchos meses que estuve yo ahí metida, y usaba mis urbantes, donde cubría mi calva por las quimioterapias y todo eso, y puse como de moda dentro de las mujeres con cáncer, poner palecate de acuerdo con tu ropa, goble. Combinarlo, por supuesto. Y me comentaban, oye, ¿sabes qué? Yo te seguí porque yo perdí el pelo, y entonces usé paleacate como tú. Entonces, sí me dio muchas satisfacciones, y mira, cómo es el destino, ¿no? Si tú dices que no, también no hay nada. Es que justamente. Si tú te abres a que sí, pues el destino llega. La causalidad llegó a través de mi buena voluntad de ser mi personaje. Es que fíjate lo que se conjuga. Actitud. Siempre. Absolutamente. Disposición. Siempre. Estaba yo ahí, feliz de la vida. Pero la palabra que mencionaste hace rato, humildad. Sí, pues dije, bueno, ok, van dos capítulos, pero lo voy a hacer súper bien, ¿no? Gracias a esos dos capítulos, protagonizástela. Terminaste tu protagonización. Sí, terminé. El destino me llevó para allá. Y marcando una tendencia, y además siendo una condición aspiracional y motivacional para mucha gente que lamentablemente padecen ese tipo de situaciones. Sí, es que de repente algo muy pequeño puede ser la puerta para algo enorme, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿cuántas veces no? Pues vas a una reunión y de ahí conoces a alguien que te puede dar una oportunidad increíble de trabajo. Por supuesto. De relación personal, de una amistad, ¿no? Que tan difícil es hacer amigas en esta vida, ¿no? Que sí las contamos aquí porque el tiempo corre tan rápido y estamos de repente tan enfocados en el trabajo que perdemos también las relaciones personales. Sí. Pero fíjate que yo siempre he creído, Lu. Pierdes a los que por alguna razón tienen que cubrir un ciclo en tu vida. Porque hay gente a la que puedes probablemente no hablarte todos los días, no escribirte todos los días, verte de forma muy espaciada. Pero cuando te encuentras... Con mucho cariño. Está en columna esa... Está intacta esa amistad. Sí, es como si te hubieras visto el día anterior. Eso es correcto. Pero ¿qué tal si le das un poco de tiempo, no? Pero justamente... Creo que sí vale la pena dar un poco de tiempo a esa persona que te importa tanto, ¿no? Hay que nutrirlo, hay que ayudar. O por lo menos un mensaje de hola, ¿cómo estás? Me acuerdo de ti. O ¿cómo estás? Claro. Sí, sí, sería importante, ¿no? Siempre. Te quiero mucho, aunque nunca te vea, pues no, tampoco, tampoco. Si necesitas como la florecita, regarla, ¿no? El principito decía, ¿no? Siempre... Ah, si importa. Esta flor la escoges tú, entonces, riégala todos los días. Si tanto te importa, demuérzale cuánto te importa. Pues tantita, aunque sea unas gotitas... Correcto. Y nada nos cuesta. Sí se agradece, ¿eh? Se agradece y déjame decirte algo. Además, se corresponde. Sí. Y con mucho gusto. Sí. Es complejo. Y fíjate que es increíble poder platicar de esto, porque son temas que difícilmente la gente accede a platicarlos abiertamente. Y si así son, tal o cual. Pero, exacto. Te voy a platicar por qué acostumbro decir la neta ante algunas situaciones. Un día en el coche se me acerca un niño a limpiar el parabéns. Lo que te voy a platicar ocurrió en lo que dura la luz de un semáforo. Se acercó a limpiar. Le dije, no, no, no. Entonces, se dio la vuelta. Y me dice, oiga, si yo regáleme para un pan. Con toda la boca quemada. No tenía más de 13 o 14 años. ¿Por qué era plagafuegos? No, por el cemento. Ah, pues. Son muchas monas. Y le dije, a ver, dime la verdad. ¿Lo quieres para pan o lo quieres para drogarte? Y me dijo, ¿qué quiere que le diga? ¿La verdad o la neta? Dije, ¿cuál es la diferencia? De acuerdo a la cultura popular de la gran lección de vida que me dio este niño. Me dice, pues, es que la verdad es relativa y la neta es absoluta. Ok. Va. Dije, te la voy a comprar y la voy a adoptar como parte de mi lema de vida. Sí, sí. De verdad. Le dije, no, pues, dime la neta. Me dijo, no, pues, sí, sí, me voy a drogar. Lo quiero para... ¿Qué te diría, Gaby Gosbit? No le des... No, no, bueno, naturalmente. Pero, curiosamente, que, por cierto, hoy es cumpleaños de Gaby. Un abrazo enorme, Gaby. ¡Felicidades! Hoy es cumpleaños de la queridísima. Siga adelante con los niños de la calle. Hace una labor. Increíble. Maravillosa. Y sí, sin duda, creo que me des un reconocimiento. Estuvo hace, creo que tres semanas aquí conmigo haciendo el programa, hablando justamente de toda su labor. Y tenemos otro programa pendiente porque le dije, Gaby, yo creo que, qué bueno que tú seas la imagen y que tú des la cara, pero tienes un equipo a que hay que fortalecer. Bueno, creo que le dio más gusto que la haya invitado a su gente que a ella. Sí, sí, lo voy a que sí. Sí, pero bueno. Aparte, bueno, ella me dice como embajadora, ¿no? Correcto. Vamos, de repente, a eventos que ella organiza muy bien. Pues es una gente muy, muy... Fíjate, íbamos de gira, iba atrás con sus libros, casi no hablaba con nosotros, que estaba estudiando para graduarse y todo. Ha estudiado mucho. Es muy estudiosa, pero mira, la vida no se equivoca y te pone en el sitio, en la circunstancia y con las personas correctas, en el lugar, en el momento que debe de ser. Cuando la vida te une por algo, insisto, no es casualidad. A veces es chistoso lo que te ocurre. De pronto, sí, lo comentábamos antes de estar al aire, la vida es un pañuelo y te sorprendes, de pronto, de tantas cosas que dices, y esto que no te imaginabas que podía ser. Sí. Ahorita te platico todo lo que me pasó. Adelante, por favor. La canción de la música. Bueno, que obviamente es un tema que lo estaba yo dejando para el último bloque, pero ya que lo tocaste... Se los vamos dejando así. Lo que pasa es que es un poquito el destino, ¿no? También, claro. Porque yo he grabado música, he cantado el tema de destino, he cantado el tema de Promesas. Bueno, Promesas en la noche fue el tema de Maximiliano y Carlota. Sí, Carlos de Maximiliano. Grabé un disco con Bebo Silvetti, he cantado en pueblos, he cantado en ferias de pueblos. Con Bebo Silvetti, que más descanse. Sí, te pasa. Increíble, ¿no? Pero siempre como que he estado como queriendo cantar, he cantado en obras musicales que he hecho. Por supuesto. Como Que Rico Mambo, como Cada Quien Su Vida, siempre con un numerito musical que eso, con eso ya me atrapan, ¿no? Y de repente en los premios en Washington conozco a una chica hermosa que tiene como treinta y pico de años. ¿Ok? Se llama Nubi S. Nubi S. Nubi S. Que estaba recibiendo el premio como cantante pop del momento. Correcto. Y ella me dice, ¿tú cantas, Lourdes? Y yo, sí, sí, busca mi vida, yo tengo este disco y búscalo en YouTube y acá. Me dijo, de repente en WhatsApp, me dijo, quiero grabar un número contigo. Te voy a mandar uno a ver qué te parece. Me lo mandó, me encantó. Dije, sí, me encanta. A ver, te mando la pista. Mira, tú cantarías esto, yo cantaría esto. Sí, ¿cuándo grabamos? Pues cuando quieras. La semana que entra, así de esa gente que tiene esa palabra de inmediata. Por supuesto. Que no me gusta a mí que me hagan así el cuento de que nos vemos y lo platicamos. Nos hablamos. No, 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 tal día, ¿puedes? Sí, ¿puedes venir a Nueva York a grabarlo? Sí, voy. ¿Te la prendes? Sí, esta es tu música. Sí, todo fue sí, 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 sí. Y se dio así súper facilito y grabamos el número musical. De lo que pasó, pasó. Que ustedes lo pueden escuchar en YouTube como Lourdes Bunguía Nubie S o Nubie Pop Music. OK. Y también en todas las plataformas digitales que existen, como ya sabes las que hay, ¿no? Por supuesto. Y ahí lo pueden buscar. Y ahora tenemos un lugar 16 dentro de la lista de Pop Music de Estados Unidos, ¿no? Qué maravilla. Y de repente, ¿viste, no? Y hace poco fuimos a Nueva York y nos pasaron tantas cosas desagradables. Nos dejaban plantadas o de repente nos usaban para ir a hacer una cosa y terminábamos con lista de firma de autógrafos. De repente coronando a la reina de no sé qué. Total, era tanto cotorreo el asunto que hicimos una canción juntas que vamos a grabar muy pronto. Y todo nació ahí en el coche escribiendo, ¿no? Ja, 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 ja. Sí, porque nos hicieron esto, porque ta, ta, ta. Pero quedó una balada muy simpática. Cuando esté lista, me encantaría. Yo quiero traerte a Nubie para que la conozcan. Encantado. Que la conozcan todos ustedes. El día que tú quieras. Porque la han visto además en mi Instagram. Siempre pongo, cuando estamos de viaje juntas haciendo promoción, siempre la pongo por ahí. Mira, Lu, esta es tu casa. Aquí tú mandas. Tú dispones. Tú me dices, ¿cuándo? Desde ahorita te digo, sí. Gracias. Pues, gracias a todos también, porque, pues, busquen lo que pasó, pasó. No, claro. Les va a gustar. Esa es otra parte que es una gran faceta que, por eso es que eres una artista. Es que tienes que hacerle de todo un poquito, ¿eh? Eh, pero bueno, cuando tienes el talento. Pues es que te gusta también, ¿no? Eh, pero mira, hay gente que de pronto intenta cosas que no más. Y déjame, yo siempre se los pongo como un ejemplo muy vivo. Michael Jordan. Probablemente el mejor basquetbolista de la historia. Si yo me diera lo que él, a lo mejor. No, pero, pero además ganó todo lo que quiso. Hizo lo que quiso en el basquetbol. Rompió todos los récords. Se retiró, regresó. Bueno. Un día se le metió el capricho de irse a jugar béisbol. Y dijo, voy a jugar béisbol. Pues ella es un deportista. Y fue malísimo. Y le fue pésima. Por ahí no. Pero lo intentó. Pero al menos se quitó la espinita y lo intentó. Claro, claro. Pero tuvo la humildad de reconocer y de aceptar que no es lo suyo. Pues no, no haces para algo buena. Correcto. Es que es eso, Lu. Cuando sabes que tienes la capacidad para hacer algo, dedícate a ello. Y que te guste muchísimo y que puedes transmitir esa energía con la gente. Enamórate de lo que haces. Sí. A mí me decían mucho la canta actriz. Se burlaban así como mi carrera empezando. Sí, pero. Eres canta actriz o eres la rocola. Siempre sacas una musiquita. Mira. Pues sí. Era la rocola. Si la envidia fuera tiña, habría cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque hay gente que, qué bueno que lo han intentado, pero se dan cuenta que no tienen ni el talento, ni el carisma, ni la gracia, ni nada. Sí. Y lo hemos visto. También la oportunidad de poder hacerlo. Una cosa es buscar la oportunidad. Y otra es agarrarte de un clavo caliente. Seamos honestos. Y mira, a mí me encanta decirle las cosas como son. Bendito español. Nos permite ponerle el adjetivo preciso y exacto a cada una de las cosas. Y hay gente que está ensobervecida, está borracha de ellos mismos. Y creen que tienen la omnipotencia de poder hacer absolutamente todo. No, perdón. Pues no, pero qué tal si lo haces con muchas ganas y a lo mejor alguien le entra. Sí, pero si lo vas a hacer de una manera profesional, buscando. Si lo haces en el plano aficionado, está padrísimo y qué bueno que sea algo que te entretenga y te guste. Pero si vas a hacerlo de una manera profesional y estar expuesto y llevarlo a la gente, prepárate. Estudia. Es decir, que no se note una improvisación. Sí, hay gente que se exige más. Es correcto. Hay gente que se exige muchísimo. Correcto. Mira, yo creo que no hay nada más hermoso que la gente que entiende que debe de prepararse. Porque todos tenemos la capacidad de aprender, pero nadie nacemos sabiendo. Y todos los días aprendes algo. Eso es correcto. Cuando estás abierto al aprendizaje de los demás, porque todos tienen algo que enseñarnos. Déjame regresar al inicio de lo que hablamos de este niño en un semáforo. Ah, no. Ese fue tu maestro de día. A mí me dio una lección de vida. O sea, obviamente yo lo tomé hasta con cierta mofa de decir, la verdad. ¿Y le diste dinero o no? No, le di unas tortas que acababa yo de comprar. ¿Verdad que es mejor? Sí, claro. Fíjate que curiosamente venía yo de comprar unas tortas en un sitio en Vallejo, porque venía yo de allá. Buenísimas las tortas. Extraordinariamente buenas. Imagínate, para echarme la vuelta de Vallejo a la del Valle, mis tortas, bueno. No, 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 bueno. De tortas. Y se las di. Con todo el amor del mundo. Y le dije, mira, mejor cómete esto. Algo bueno hiciste. El día de ese. Creo que sí. Creo que sí. Pero a lo que voy es al final, de la persona más humilde en todos los aspectos, puede recibir una lección de vida. De verdad que sí. Y una hermosa lección de vida. De verdad que sí, ¿no? Y hay que tener esa humildad de reconocer ese aprendizaje. Por supuesto. No importa que sea. Y voy a insistir en la humildad. Mira, la gente normalmente confunde humildad con modestia. ¿Estás de acuerdo? Humildad no es que no reconozcas tus logros a través de tus merecimientos. Humildad es no embanecerte. Si te embaneces, si te ensoberveces, ya perdimos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Yo aprendo de mis personajes, ¿sabes? Es que todos encierran una gran cantidad. Ahorita nos platicamos de River Soluc. Va. Y seguimos platicando de lo que va a ser la carrera. Síguenos por aquí. Mándanos al corte, Lucía, estar amable. Va. Mándanos al corte. Vamos a un cortecito y ahorita regresamos. Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Vamos a ir. Nos vemos en el próximo año. Hoy estamos en el próximo año. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Exacto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Cuando te sobrepones a ese dolor. Aprendes a vivir con ello. Ya de una vez a ahorita. Sí. ¿Cuándo lo quieres dejar? Yo creo que tenemos que tomar el día de hoy como hoy voy a ser feliz. Ayer ya se fue. Ya va, I, В dip. El futuro es incierto. Ya. ¿Tenemos aquí y ahora? El pasado es historia. El futuro es misterio. Pero ahora es un regalo. Aquí y ahora es lo único que tenemos. El presente, como dice en inglés. Eso es correcto. Es el presente. De hecho, empezamos el programa y ya eso ya quedó atrás ya se quedó atrás pero guárdalo por favor y síganos en nuestras redes es lo que tenemos, es lo que vamos construyendo y lo que vamos haciendo estamos en contacto siempre por favor Lu, recuérdala a la gente en tus redes sociales pues mira, estoy en twitter como lowmunguiatv, en instagram como lurdes.munguia nuestra música de Dubi mía está en en youtube, el video que hicimos en Cartagena, Colombia, precioso y está en las plataformas musicales que la pueden bajar allí, ya saben ¿cuáles? todas las que hay y faltó facebook lo que pasó pasó, ahí estoy en facebook como lurdesmunguia y ahí nos seguimos estamos en contacto me ha terminado tremendo complimentarla Lu, yo quiero agradecerte con todo mi corazón, de verdad ya tenemos una cita ya tenemos una cita aquí con Dubi esperemos que sea pronto va a ser cuando tenga que ser pero por hoy si quiero agradecerte porque créeme que es un gran privilegio tenerte aquí es en lo personal tú lo sabes es un gran una gran satisfacción que me honra que me ha regalado un programa tan hermoso que pudimos hablar de todo lo que quisimos hablar y lo que nos faltó y lo que nos faltó y realmente le pusimos un tema porque había que ponerlo recorrimos lo que hay que recorrer pero al final no hay nada como la plática libre la que fluye exactamente sin script sin guión nada que nos esté quitando lo que simplemente la charla nos va permitiendo que fluya pues sí quiero aprovechar también para invitar a la gente del Estado de México de Guajimalpa por allá vamos a estar el 30, 31 y 1 de noviembre con La Llorona maravilloso vamos a festejar todas estas fiestas de brujas y de Halloween me avisas por favor para hacer la difusión te mando un whatsapp para que les avises a toda tu gente y ahí nos vemos Lu mil gracias nos vamos a asustar con todo mi corazón muchas gracias gracias a ti mil gracias gracias a todos amigos muchas gracias gracias por acompañarnos ha sido un programa maravilloso extraordinario créanme que tener a la señora y lo voy a decir siempre Lunes Muglia es un verdadero privilegio pásenla bien que tengan extraordinaria semana nos vemos el próximo miércoles hasta entonces un besote haztele.tv haztele.tv